Bueno, antes que nada Saludo a todos por este magnífico concierto La verdad es que para mi siempre es un honor Subirme al escenario con Edgar Un fuerte aplauso por favor para la maestra Saludo a todos Y bueno, para los que no me conocen Pues yo también soy cantautor Esta canción que voy a cantar ahora Es una canción que va Dedicada para todas las parejas Que tengan muchísimo tiempo ya juntos Y que hayan ido desarrollando Ese lenguaje no verbal Que las parejas desarrollan Las que ya tienen un rato Ustedes saben perfectamente Que cuando le dices Oye, fíjate que voy a llegar un poco tarde Porque fíjate que acaba de venir mi amigo Juan Y se organizó un domino de emergencia En su casa Tú sabes perfectamente Lo que significa Esa expresión que ella hace Así que dice Para todos los que hayan Desarrollado pues la paciencia No me acuerdo No me acuerdo Como empieza la canción Parece que ya me acordé Conozco tu manera de mirar Cuando las cosas andan mal Sí Y ahora que lo pienso Sé perfectamente Lo que callas Cuando ya no puedes más Distingo lo que piensas Cuando dices Es que no hay nada que pensar Y en medio de la gente Sospecho lo que esperas Que te diga Y nunca es fácil acertar Sigo pensando Para convencerme De que sigues siendo increíblemente Bella impacientemente bella, aceleradamente bella, imperfectamente bella. Bella, impacientemente bella, aceleradamente bella, imperfectamente bella. Hay un amigo de nosotros que tiene una frase magnífica que dice Si fueras perfecta serías grotesca y el casi te salva. Genaro Patraca Distingo que en la palma de tu mano cabe todo mi dolor Por eso ya no temo y amo que en momentos de locura me arrebates el timón Confieso que mi adicta libertad es siempre una contradicción Por eso no comprendo si odio que me sueltes de la mano al caminar por la ciudad Óyeme bien porque lo sé, somos un dueto en la pared Que tiembla de repente cuando estoy ausente Y te diré que sigo pensando que el destino cabe en tus zapatos Que todo este tiempo no ha podido desgastarnos Que nací para documentar tu existencia Y aunque a veces mi paciencia no coopera Vas a verte para convencerme de que sigues siendo increíblemente bella Impacientemente bella Aceleradamente bella Imperfectamente bella ¿Sabes que me piacciono cuando vas en esa estrella Para sentir la música Para encontrar la carga Que va Afáciate a la finestra, amore mio Afáciate a la finestra, amore mio Serenata rap, serenata metropolitana Serenata metropolitana Serenata rap, serenata rap Serenata rap, serenata rap Serenata rap Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos